Esperanza es una ciudad argentina ubicada en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe. Es la cabecera del departamento Las Colonias y la primera colonia agrícola organizada del país. Según el Censo Nacional realizado en el año 2010, cuenta con una población de 42.082 habitantes, siendo la décima ciudad más poblada de la provincia. Fue fundada el 8 de septiembre de 1856 por unas 200 familias agricultoras procedentes de Europa. Bajo el sistema de la subdivisión de la propiedad, a cada familia que se estableciera en la zona se le otorgaba una concesión de tierra en virtud de un contrato de colonización firmado entre el gobierno de Santa Fe y el colonizador Aarón Castellanos. Esperanza es sede permanente de la Fiesta Nacional de la Agricultura y cada 8 de septiembre se celebra el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario en conmemoración de la fundación de la colonia. Su actividad económica es variada, su sector principal es el agropecuario aunque también destacan las industrias de cuero, la madera y la metalurgia. La colonia Esperanza surge a partir de un contrato de colonización firmado el 15 de junio de 1853 entre el colonizador salteño Aarón Castellanos y el ministro de gobierno Manuel Leiva, en representación del gobernador de Santa Fe Domingo Crespo. Con este contrato se autorizó el establecimiento de centenares de familias de origen europeo en territorio santafesino y se instauró el sistema de la subdivisión de la propiedad. Bajo este sistema, cada familia que se estableciera en la zona recibía una concesión de unas 30 hectáreas, junto con animales y semillas, para convertirse en propietarios de dicha tierra, cada una debía entregar un tercio de sus cosechas al gobierno durante cinco años. El terreno destinado primitivamente para la agricultura abarcaba más de 200 concesiones de 20 cuadras, teniendo caminos internos que dividían a unas de otras. Sus primeros pobladores se establecieron entre fines de enero y comienzos de junio de 1856. En total eran cerca de 200 familias inmigrantes de distintas procedencias, 102 familias suizas provenientes de los cantones de Balais, Verna, Zürich, Argovia y Baud. 54 familias alemanas provenientes de la región meridional germánica. 28 familias francesas provenientes de la región de Saboya. 6 familias provenientes de Bélgica y Luxemburgo. Posteriormente en 1858, llegaron familias italianas provenientes de la región de Piemonte. El 26 de mayo de 1861, con la creación del Consejo Municipal, Esperanza se convirtió en la primera colonia agrícola organizada del país. 28 familias